Tome mi asiento. Es muy amable. Viva en el mismo tren que su mujer y su hija. ¿Qué quiere? Debe saber que no fue un accidente. Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. Cuántos son, de qué crímenes se les acusa o se sospecha, nombres, direcciones... ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro? ¿Cuál es tu plan? Vengar a mi mujer. ¿Habías matado antes? Cambiemos el tema. ¿Y si te callas un rato? Mi madre es psicóloga y está disponible. Si quiere... ¿Eh? ¡Hijo de... ¿Qué pasa, papá? Verás, es que... Son psicólogos, ¿verdad? En efecto, lo somos. Gracias. ¡Listo! Soy el segundo. Aquí hay algo muy raro. No vas a recuperar a tu mujer, Marcos. Juro que pararé el coche y te partiré la nariz. ¿De acuerdo? ¿Por qué no resolvemos este asunto como un equipo y nos vamos a casa a comer pastel? Exacto. Solo digo que está muerta y que jamás... Aぶúc Yo creo que está muerta tan mal plana... De lo hace死. Voy a encontrar el puesto si… Es un segundo. Gracias.